Y así es mis brolis, vean nos llegó este tremendo paquetazo de fantasy, una nueva línea en el canal Como ven es un paquete grande, entonces vienen varios figurones aquí mis brolis A ver, ahí está, si ya estamos viendo algo ahí, algo ahí Y ya hasta ahorita, porque ahorita vamos a hacerle el review a estos figurones Pero por sorpresa mis brolis, por sorpresa La verdad es que tenemos 8 figurones de fantasy Obviamente vamos a iniciar por el anime favorito del canal No puede ser otro que Padre Ball De Dragon Ball, mis bros Y vean, tenemos al maestro Roshi Y a Goku, a Goku Con su trajecito morado tal cual como apareció en Dragon Ball Pero bueno, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar obviamente con el sensei, ¿no? Con maestro Roshi, ¿no mis bros? Como son figuras armables hay que disfrutarlas, hay que tomarse el tiempo de armarlas Te pones tu musiquita, te echas un cafecito Vas realmente formando tu figurón para que lo puedas exhibir Algo que es bastante chido Porque aparte de tener un gran figurón, una gran representación Pues también ya al armarlo Te llevaste todo un deleite de hobby Armando ese figurón, ¿no mis brolis? Vamos a ver cuántos pasos son Para llegar a este Roshi 36 pasos, creo que está bastante bien Creo que es el punto exacto en el que podemos disfrutar De armar estos figurones Más nosotros que hace ratito que no armamos un figurón Me estoy dando cuenta que incluso algunas piezas ya vienen con pintura Eso está bastante genial, pero bueno, ya, ya, ya mis bros Vamos a abrirlo Y vamos a soltar todo La pedazo sería aquí, mis brolis Ya no manches Ahí está Que no se pierda nada Hay que tener mucho cuidado Que no se vaya a quedar una pieza por ahí Y ahora sí a armar este Muten Roshi A ver Ay, aquí es donde va a estar difícil Necesitamos la base en morada Y luego necesitamos Base morada, luego la naranja La naranja va aquí arribita Luego vienen estos escaloncitos Bueno, a ver Aquí va la playerita La guayabera acá del maestro Roshi Luego vienen estos dos escaloncitos que van aquí al lado Está bien en corto al parecer, eh Pero se disfruta La verdad, la neta es que se disfruta Luego vienen estas partes redondas Oh, a ver A hacer como el cuello o algo Pero a ver Aquí tenemos más Sí Ah, hay que abrir todo, mis brolis Hay que abrir la otra bolsita Porque ya estamos requiriendo También las partes rositas redondas Parece que está bastante intuitivo Y bastante fácil Y muy disfrutable, sin duda A ver Vamos a sacar todo ya el bonche, ¿no? Ya que se junte ahí Ah, y les tengo que comentar Que es la primera vez que armamos Un figurón de este tipo De fantasy Me espantó al principio Les tengo que ser muy sincero Me espantó Sí, dije Ay, ¿qué es esto? Pero no, está bien fácil, miren Y la verdad, la neta Lo estoy disfrutando mucho Porque vean Ya vamos en tres pasos en corto Mientras les estoy platicando Ahora sí hay que llenar esto Un poquito con color carne Y rellenar la guayabera ahí De Muten Roshi Ay, vean que Ay, que sopenco Es que bueno Y luego es difícil grabar Y estar hablando Y estarles comunicando La verdad es que soy muy distraído La neta, como es Y ya aquí ya este Nos estamos dando cuenta Bueno, ya me indicaron Que me estoy dando Que me estoy saltando Un paso muy importante Y es que arriba Vienen las piezas que van Y yo nada más Bien intuitivamente Nada más viendo lo de abajo Y así como el borras Así lanzándome Y este, bueno Pues bueno Es mi primera experiencia Armando este tipo de figuras Con pantas Y pues sí Obviamente es mi primera chamba Entonces Pues ustedes entenderán ¿No mis brolis? A ver, ahora sí Ya siguiendo los pasos Leyendo bien Todas las partes del instructivo Ahí está Ahí vamos bien Después, bueno Dice que necesitamos Dos disquitos rosas Y necesitamos Estos pedacitos de queso Que van a los lados Vamos a ponerle Esos pedacitos de queso Aquí Ahí está Ajá Y ahora sí Aquí va la guayabera La guayabera Que ya había puesto Es que me estaba faltando El paso cuatro Aquí está Pero lo deduje bien Yo creo Es que no Ajá Ay, de veras Que estoy bien oxidado Con esto de armar figuras En el paso cinco Ah, es llenar esto Ahí está más en corto A ver Ahora sí tengo que doblar esto Porque si no, no veo Ajá Pero bueno Si sigo así Mis brolis Este video va a durar años Va a durar Eh, no sé ¿Cuántas horas? Entonces ¿Qué les parece Si les soltamos Algunos datos chidos Del Muten Roshi Del Maestro Roshi Y continuamos armando Este tremendo Figurón Mis brolis ¿Y sabían que el Maestro Roshi Es el humano más fuerte del mundo? Bueno, eso en el universo De Dragon Ball Y si siempre nos han querido Vender la idea De que Krillin Es el humano más fuerte del mundo O que incluso hasta Yamcha Imagínense mis brolis Hasta Yamcha Pero no Y si somos sinceros El Maestro Roshi Ha demostrado siempre Su poderío en todas las sagas Desde Dragon Ball original Hasta Dragon Ball Super Ya que en ese torneo Eliminó a cuatro adversarios Muy por arriba de Krillin O incluso de Tenshinhan Además de contar Con una de las técnicas O tal vez la técnica Digamos más fuerte O trampozona Del universo de Dragon Ball Exactamente mis brolis El Mafuba Bueno, bueno Digamos que no es tan trampozona Pero es que si tiene Un poder descomunal Para vencer a cualquier oponente Tanto que hasta esa técnica La volvió a emplear En el torneo de la fuerza De Dragon Ball Super Y que creo que debería De compartir los trucos Los secretazos mis bros De cómo hacer el Mafuba Con muchos más de sus pupilos ¿No creen mis brolis? Principalmente con Krillin Para que no me lo desvivan tanto Ya que es uno de los personajes Que no ha hecho esta técnica Y que sin duda Le ayudaría demasiado Pero regresando Con Muten Roshi También fue el primer personaje En mostrar una transformación En Dragon Ball De convertirse de su forma normal A su forma full power Algo que virtualmente Se utilizaría Casi en cualquier personaje De Dragon Ball Otro dato súper curioso Es que sabían Que Mario Castañeda El actor que le da la voz A Goku Mucho antes de ser Goku Le dio la voz a Roshi Cuando era joven ¿Quién iba a decir Que esa voz Iba a ser la más icónica Del doblaje en español De Dragon Ball Bueno, bueno Una de las más icónicas Porque si hablamos Del doblaje De las voces en español De Dragon Ball La verdad es que Todos los actores Tienen unas voces legendarias Y obviamente Que son gran parte De nuestra infancia Pero no todos son Datos tan chidos Y virtuosos Con el maestro Roshi Mis brolis Ya que su principal característica Es la de Ser un viejo cochino Característica que se reflejaría En algunos personajes De los principales shonen Como Hapu Sai Jiraiya de Naruto E incluso el mismo Dragon Ball Le da esta misma característica A Oolong Y ya de una forma Más tranquis Menos marcada Con Sanji de One Piece Si así es mis bros Yo creo que todos ellos Se llevarían perfectamente bien Con el maestro Roshi E incluso hay una colaboración De Sanji Con el maestro Roshi Que imagínense mis brolis Con lo cual demuestra Que si en efecto Se llevarían muy bien Obviamente tenemos que mencionar Que el maestro Roshi Es uno de los personajes Más longevos de Dragon Ball Justo abajo de su carnal A Uranai Baba Que no puede morir Por causas naturales Ya que bebió El agua de la vida Otorgada también Por Uranai Y que sin duda Pero por mucho Es uno de los personajes Entrañables E icónicos De Dragon Ball Por lo cual creo que es un gran homenaje Con este tremendo Y muy chido figurón Y listo mis bros Y aquí está el maestro Roshi Veanlo Está bien chido Y es que ya viendo Más a detalle Este maestro Roshi Vean el detalle O sea Como vemos Es una figura Con una estética Muy particular Es como en bloques Tiene un carisma enorme Vean la guayabirita Bien pintada Ahí Reflejando el estilo Fachero del maestro Roshi Sus bigotitos Que bueno Son articulados Los podemos mover así Como Dalí O así más como el maestro Roshi Como realmente los tiene Los lentecitos Este no La verdad Si me encantó demasiado Tiene una estética Como digamos Como de 8 bits Bastante genial Aparte la experiencia De que tú lo hayas armado Y tener este gran figurón Ahí en la colección La verdad Se ve bastante genial Se ve muy chido Las cejitas O sea Hay pintura donde debe de ir Como para que tenga todavía más Este La personalidad del maestro Roshi Y aparte por ese precio No Yo creo que si Totalmente es un must En la colección Mis broles Pero pues ahí Este Roshi Ahí solito Como que le falta su pupilo ¿No? Entonces vamos a armar Este Goku Que al parecer Se ve que va a estar Igual de genial Que el maestro Roshi Pero en esta ocasión Vamos a poner a prueba A la producer A ver si es cierto Que muy rápida Para armar Este tremendo Goku Mis bros Porque es que Se estuvo riendo Un poquito De que me tardé Con el maestro Roshi Bueno si me tardé Como les decía No estaba acostumbrado A armar Este tipo de figuras Me tardé media hora Para que sepan Más o menos Entonces vamos a ver Vamos a ver Que tal se rifa Para armar Este tremendo Y chido Goku Mientras yo les sigo Contando algunos datos curiosos Y que decir de Goku Mis broles Este personaje Que más que personaje Ya uno lo siente Como un amigo Como un bro Ya que nos ha acompañado Durante tanto tiempo Y hay muchos datos Sobre este bro Que ya todos son Super conocidos Pero hay algunos Que son un poquito Menos conocidos Mis bros Como que la primer versión De Goku Salió en uno de los mangas Del sensei Akira Toriyama Nombrado Dragon Boy En el cual vemos Que más que Goku Parece un maestro Roshi En versión niño Este manga salió En 1988 Tan solo un año Antes de Dragon Ball En este manga Goku no se llama Goku Sino se llama Tang Tong Y después del gran éxito De Doctor Slump Este sería el manga Con el cual Sensei Akira Incursionaría En el género de acción Quien diría Que este sería El prototipo De algo tan descomunal Como Dragon Ball Y bueno Ya regresando con Goku Ya sabemos Que está basado En Son Wokong Es decir El rey mono Si por eso Los Osarus Mis bros El cual es el personaje Principal de la fábula china Viaje al oeste Si mis bros Al parecer Goku Tiene los mismos orígenes Que Ali Express Durante Dragon Ball Z Goku solo desvidió A un personaje A un adversario Y ese es a Kid Bu Porque Yakon Digamos que no cuenta En su versión en japonés La voz se la da La actriz de doblaje O seiyuu Masako Nozawa Tendencia que se replicaría En otros grandes animes Como Naruto Y One Piece De darle la voz Del protagonista A una actriz de doblaje O seiyuu Algo muy característico De Dragon Ball Sin duda Son los torneos Y el más icónico Sin duda Es el torneo De las artes marciales En el cual A pesar de que Goku Ha peleado varias veces Tan solo lo ha ganado En una ocasión Y fue contra Picoro Obviamente todos Conocemos el icónico Kamehameha Pero el poder único Y particular Que creó Goku Es el Ryuken O mejor conocido Como el puño del dragón Y listo mis brolis Ya aquí la produce Se rifó Armando este tremendo Goku La verdad Es la primera vez Que ya lo veo Así completito Y bueno Les tengo que decir Se tardó una hora Una hora Pero bueno Es que nos la pasamos Este platicando O sea echando el cotorro Así chido Entonces Pues bueno Nos llevamos un poquito Más de tiempo Y en su defensa Tengo que decir Que la parte de la melena Digamos que está más entretenida Por obvias razones Porque pues Roshi Está súper pelón Pero bueno Vamos a ver a detalle Este Goku Y la verdad es que vean Es una muy buena representación Como les digo Es como una estética De 8 bits Como si estuviera Un poquito pixelado Está bastante genial Trae su báculo Mis bros También trae su colita Y vean Está articulada No manchen Y creo que también aquí Había una parte Del cabello Si la parte del cabello Vean También es articulado Le podemos poner Su melena aireada Eso está bastante genial Porque pudieron no haberlo hecho Pero que chido Que lo hicieron Para que tuviera Un plus Este figurón Y la representación De este Goku En los primeros capítulos De Dragon Ball Con su traje morado Es bastante chida Vean Incluso también Como veamos En los bigotes De Roshi También su cinturoncito Se puede mover Vean Está bien chido Mis bros No manchen La verdad Es que si me encantaron Estas figuras De fantasy Y es que si vieron Que estos dos Tremendos figurones Quedaron magníficos Quedaron muy chidos Espérense para los demás Porque también Están bastante rifados Ya tengo muchas ganas De armar esos figurones Se ven que están Un poquito más detallados Pero por la naturaleza De los personajes Espero que ya sepan De que estamos hablando Mis bros Es de una línea Que ya coleccionamos Al principio del canal Pero que me gustaría Retomarlo Pero ahora Con la línea fantasy Que sin duda Con esta estética Que tienen Con este carisma Van a ser una delicia En el display Así es que Espérenlos próximamente Porque sé que les van a gustar Y que van a ser Por lo que hemos visto Con estos dos figurones Totalmente recomendables Para la colección Y estos muy chidos Y entretenidos figurones Tienen un costo De 18 dólares Unos 330 pesos mexicanos Más gastos de envío Y si quieren armar Alguno o ambos O pasar a ver Que otros figurones tienen Les dejo el link De su página En el primer comentario Y en la descripción De este chido video ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya Mega encantado este video Si es así ya saben Manifiestense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!